Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre una de las semillas más saludables que podemos aportar a nuestros emplumados. Si quieres saber cuál es, quédate, que empezamos. Las semillas de chía se han convertido en una de las semillas más populares en los últimos años debido a los numerosos beneficios nutricionales que posee para los seres humanos. Sin embargo, lo que quizás no conoces es que estas pequeñas semillas también son un gran alimento para añadir a la dieta de nuestros pájaros. Puesto que las semillas de chía tienen un alto valor nutricional y aportan una combinación de proteínas de alta calidad y grasas saludables, contribuyendo de esta manera a que la dieta de nuestras aves sea más variada y equilibrada. La proteína es un elemento esencial para el correcto crecimiento y desarrollo de los pájaros, ya que desempeña muchas funciones importantes relacionadas con la formación de los músculos, la piel y las plumas. De ahí que durante la época de cría sea recomendable aumentar el porcentaje de proteínas en la dieta de nuestras aves para conseguir unos pichones mucho más fuertes y sanos. Estas semillas también son una fuente importante de vitaminas como vitamina A, vitaminas del grupo B o vitamina E, y de minerales como el calcio, el magnesio y el fósforo que son indispensables para el correcto mantenimiento y desarrollo de tus canarios, jilgueros, periquitos y demás aves domésticas. Además, son ricas en ácidos grasos omega 3 de origen vegetal, que son esenciales para la salud de los pájaros, ya que refuerzan su sistema inmunológico haciendo que sean menos propensos a contraer enfermedades. También tienen propiedades antiinflamatorias y son altas en fibra, lo que ayuda a mantener un sistema digestivo saludable en las aves y a prevenir problemas digestivos como por ejemplo el estreñimiento siempre y cuando le aportemos la cantidad de semillas más recomendada. Y también estas semillas son una fuente de antioxidantes naturales que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, reduciendo de esta manera la aparición de una amplia gama de enfermedades en nuestros pájaros. En cuanto a las formas de aportárselas, existen varias opciones para incorporar las semillas de chía en la alimentación de nuestras aves. La forma más utilizada por la mayoría de creadores, debido a que es la más sencilla, es de forma directa, y para ello solo tenemos que aportarles la punta de una cucharada pequeña de semillas en un golosinero o en un pastero una vez por semana. Aunque también puedes mezclar las chías junto a la mixtura de semillas que normalmente utilices, teniendo siempre en cuenta que las semillas de chía no deben convertirse en la base de su alimentación, sino que son un alimento complementario que ayuda a mantener una dieta equilibrada y variada. Por lo que en el caso de que decidas utilizar esta opción, lo ideal es añadir entre 15 y 20 gramos de semillas por kilo de mixtura. Otra forma de suministrar esta maravillosa semilla a nuestros canarios, jileros, periquitos, etc., es añadir la chía a la pasta de cría y en este caso tenemos dos opciones. Podemos utilizar las semillas secas, mezclándolas de la misma forma que con la mixtura, o podemos poner en remojo las semillas unos minutos y cuando veamos que han soltado todo el mucílago y que tienen una consistencia gelatinosa, mezclarla junto con la pasta de cría de la misma manera que haríamos con otro tipo de alimentos húmedos como las semillas germinadas, la perla mórbida o el cuscús, para proporcionar a la pasta una textura mucho más esponjosa y apetecible para los pájaros. Y por último, otra forma que les encanta especialmente a las citácidas, como las ninfas, los periquitos y los agapornis, es espolvorear una pequeña cantidad de semillas de chía sobre las frutas y verduras. Independientemente de la forma que utilices para aportar las semillas, es importante que tengas en cuenta la cantidad, ya que a pesar de que las semillas de chía son muy beneficiosas para nuestras aves, tenemos que tener cuidado y suministrárselas de forma moderada, porque si no le aportamos la cantidad correcta podrían resultar perjudiciales debido a que al llegar al estómago se hinchan y si los pájaros comen semillas en exceso le podrían provocar problemas digestivos. Mi recomendación para asegurarte de que los pájaros se están comiendo las semillas y de que se las estás aportando de forma segura, es que le suministres una pequeña cantidad divididas en un golosinero de manera samenal, ya que si se lo mezclamos junto con la mixtura o la pasta, al ser una semilla muy pequeña y que pesa bastante poco, lo más seguro es que se vaya al fondo del comedero y del pastero y no se la coma. O por el contrario, como es una semilla que tiene un sabor bastante agradable y que es muy apetecible para los pájaros, que únicamente se alimenten de estas semillas, lo que le podría provocar, como acabo de decir, graves problemas de salud. Por lo tanto, ¿es recomendable incluir la chía en la alimentación de nuestras aves? La respuesta es sí, ya que son semillas muy saludables y nutritivas, pero como todo hay que aportárselas con moderación y en pequeñas cantidades. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo por tus redes sociales, suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana y como siempre te espero en el próximo vídeo. goo